Pero te vamos a hacer unas preguntitas. A ver. Vos me contestás, se llaman rapiditas. Vos me contestás, si no, quizás. Yo no hago rapidito, mi amor. Yo hago un laburo de la puta madre. Nosotros hacemos rapiditas acá. Yo me preparo cinco días para un rapidito, así que imaginate. Pero dale, te lo voy a dar, ¿no? Escuchá, me contestás, si, no, quizás. Y donde nos interesa, nos detenemos. Dale, mi amor. ¿Harías una película en la Antártida que se llame La Eda del Hielo? Me gusta. Me gusta La Eda del Hielo. Lo haría, pero porque me obligarían. Pero si estoy aburrida de mi nombre en ese momento, no lo haría. Y si amo en ese momento mi nombre, como me pasa a veces, lo haría. ¿Pero por qué a veces odiás tu nombre? Sí, sí, odio a Eva Bustamante, odio mi nombre, odio ser mujer. ¿Por qué? Muchas veces amé y me hubiese gustado ser hombre, ser corredor de carrera, jugar al polo, todo caro, todo caro. Pero por suerte las épocas se han cambiado. Nada de fútbol, nada de esa borde. Hay muchas corredoras también. Sí, sí, pero no me interesan ya las corredoras. Me gusta mucho el mundo ese masculino del hombre, de la fuerza bruta. Me gusta el tipo de hombre físico que me gusta, es el tipo de hombre del rugby. Vos también, mi amor. Para ser mecánico. No, bueno, podemos ir tranquilamente. Él es corpulero, él podría ser. No, yo también comparto tu gusto. El mecánico. Por eso podemos ir junto a Caraclis. Totalmente, yo les hago de promotora. A ver, mi amor, no te quiero... Me vamos a la Fórmula 1 y yo les hago de promotora. Yo puedo seguir hablando, no te quiero perder el ritmo del programa. A ver. No, mi amor, no, solo más. ¿Está bueno nacer un primero de mayo? ¿Está bueno? No, no, fue tremendo. Te cuento, a mí me festejaron por nacer el primero de mayo, me festejaron los 15 a los 17. ¿Por qué? Un poquito tarde. Porque cuando cumplí ese año, mi mamá me dijo no va a ver nadie. ¿El feriado? Después te hacemos una comida, mi amor. Y yo, bueno, sí. Siempre con mi familia los primeros de mayo, porque todo el mundo se iba a una quinta, a una casa de campo. No estaban el primero de mayo, es un garrón. Feriado. Feriado. Es como la Navidad, es como nacer Navidad. Es como nacer Navidad. Es como nacer de año nuevo, es para ponerse a llorar a gritos. Todo cerrado, cerrado. Todo cerrado, cerrado. Todo el mundo como que se... Un horror. Entonces cuando a los 16 tampoco me hicieron la comida de los 15. Y cuando llegué a los 17, mi mamá dijo hay que hacer una comida, era por los 15. Así que estoy con una foto donde represento 20, porque con 17 ya representaba 20. Claro, señora, ya está grande para los 15. Pero era la fiesta de los 15, que no era fiesta, era una comida con mis primos, mis primas. Mi amor. Un horror. ¿Só muy familiera o no? Muy familiera. Pero la familia representa lo que se necesita con los pares también en nuestra profesión. Es el latido de comodidad emocional y del cuerpo. Porque hay familias que no son así. No hay familias que te contengan desde ese lugar o que te sean representativos. Yo me divierto mucho con mi familia. Claro, eso es espectacular. Mis primas son muy divertidos, mis primas son muy divertidas, mis hermanas son muy divertidas, las mesas nuestras son... Bien italianos, todos queriendo hablar. Hacemos metáforo de pequeñas cosas. Eso es la esencia. Y entonces, tener ese contenido, entonces decís, tengo una familia. Es como tener amigos que son representativos de tu mente. Uno pierde, va perdiendo el humor, la dinámica del humor, porque todo eso es un ejercicio muscular, mental, todo es un ejercicio. Sí. Nuestro amigo Musca, nuestro amoroso, cuando hicimos fetiche, a todos nos hacían preguntas para escribir el libro, y yo que representaba la parte física, obvio, ¿no? ¿Por qué me lo habrán dado? De Cris Musu Messi me dijo, ¿cómo te preparás? Y yo le dije, yo tengo músculos en el alma. Ay, qué linda. Creo que los músculos, la palabra, ¿no? Como una especie de... Esto me va calentando. Esto se te va metiendo por adentro. ¿Qué decir? ¿La luz o los cámaras? Es como hacer el amor sin una música copada o con una música copada. Te ponen para hacer el amor un rap. No, no, no. Te ponen una cosa como esta. Escucha, te quería preguntar, ¿tuviste parejas, tuviste muchas parejas de famosos? No. ¿No? No. No. ¿Estuviste con alguno que dijiste, esto no lo contamos? No. ¿Contantes? ¿No? Hay gran equivocación con esas cosas mías. No, yo en general he tenido parejas... He tenido parejas, no sé si de famosos, a mí. Eso de la fama me hincha un poco, ¿no? Me molesta. Porque es nuestro trabajo. Claro. Y muy agradecida de estar en un medio donde podemos mostrarnos y hacer nuestro vuelo, ¿no? De colocar nuestro vuelo, que planee. Claro. Pero en general a mí me gusta mucho romper mi dinámica mental y mi dinámica cotidiana. Y eso me lo dan los novios y las parejas que no tienen que ver con nuestro ambiente. Claro, eso está bueno, es verdad. Ellos se enloquecen mucho porque nuestro ambiente es... Yo me agarro con vos, nos besamos, nos abrazamos y el otro no lo comprende. Claro. Y bueno, pero... No, bueno, pero está bueno, está bueno. Yo también tengo una pareja que no tiene un ambiente. Pero del ambiente podés preguntar. Y me parece que es interesante. Pero hoy yo he venido a tirarme a la red. Está muy bien. Sin condiciones, porque cuando pongo condiciones en un programa nadie me pasa bola. Entonces, como hoy quería venir de buen humor y de irme con buen humor no puse condiciones. Te amo. Así que mi amor... Vos. Lléguense el sushi. ¿Tenés guardada la peli correccional de mujeres? ¿Cómo, cómo? ¿Tenés guardada la peli correccional de mujeres? No. Una de mis mucamas me afanó. No. Me afanó. Todo me lo mandó volver. Sí. Cuando la pasaron la película, yo no la compré nunca porque estoy en una lista de espera. No, me estás matando, te amo. Porque es un clásico. Entonces, una vez que me robó esto, que me mandó volver a mi casa, que me avisaron, soy de la producción, acá de volver, te hemos hecho... Sale tu película. Y con lo de ataque, te hemos hecho un mix. Y te lo mandamos en un CD. Y me lo mandaron. Yo estaba fascinada con esa generosidad y esa amorosidad de volver. Me los mandó una de mis mucamas, que tenía las manos mejores que yo. Las uñas mejores que yo. Y la mente mejor que yo. Bien. Se llevó eso, se llevó mi CD de Ataque 77. O sea que me fui ahí a Rodríguez Peña y Corrientes, que es un lugar donde venden películas y todo, y estoy en la lista de espera. Claro. Película. Es espectacular. Ya te la vamos a conseguir, te la vamos a mandar a tu casa. Te la vendemos. Es lo menos que te mereces. ¿Tendrías una pareja abierta? Abierta para salir a jugar, ¿no? Sí, obvio. Abierta para salir a jugar. No, no. Mirá, ya con tener una pareja ya no puedo avanzar más. Ya con solo tener una pareja ya me pone emocionada. Imaginate si la abro. Me voy al carajo. No, no, claro. No puedo. Yo mi pareja... Yo mirá, John Lennon. Es más emoción. John Lennon, John Lennon, cuando hizo todo lo de la cama con Choco Ollo, y todo esto, le preguntaron, o sea que está apoyando al amor libre, digamos, dentro de las movidas que le estaba haciendo. Y él dijo, sí, pero a Choco la quiero para mí sola. Yo, cuando estoy en pareja, lo quiero para mí sola. Yo quiero ser únicamente esa mujer para ese hombre. Y si hay alguien, siempre lo aclaro en mis parejas, tenés la inteligencia si te calentás con alguien de hacerlo con inteligencia. Porque te voy a patear no por el engaño, sino por idiota. Ah, muy bien eso. Muy bueno. Muy bien. Por idiota, por tarado. Por idiota, por tarado, por no cubrir todo lo... Si es que me querés... Tener. Claro. Si me querés perder, está buenísimo. Ok, ¿no? Está bien. Vos con tener una pareja, ¿qué necesitas? Ella estuvo hablando casi todo el programa de Broadway. Sí, sí. Yo sueño con ir a Broadway porque tengo muchas condiciones para cantar, para bailar y para actuar. Correcto. Yo no sé si vos me conocés, Eda, yo soy Florencio Varela. ¿Y qué querés? Y soy muy talentoso. Me gustaría que ella me ayude a ver si puedo hacer algo en Broadway y en algún momento antes de morirme.